El gobierno teme los ataques de una guerra híbrida por parte de Rusia contra los intereses españoles. Además, dice la siguiente noticia también, que España fue víctima de 57 campañas de propagandas orquestadas por Rusia desde el 2015. Hay miedo en España de una guerra híbrida por parte de Putin, porque puede apoyar a los independentistas catalanes, que por cierto son socios de Sánchez. Vamos a ver, una guerra híbrida es una guerra que se utiliza en sistemas no tradicionales de conflicto. Evidentemente que Rusia, allí donde sea, en España, en Europa, en el mundo, en África, en Venezuela, donde considere pertinente establecer sus lazos geopolíticos o sus lazos de intereses, hará guerra híbrida, hará guerra cibernética, intervendrá en elecciones, intervendrá en acciones de diputados, sobornará o matará gente. Exactamente igual que Estados Unidos ha intervenido durante los últimos 60 años en todas y cada una de las elecciones europeas o en todas y cada una de las elecciones norteamericanas del sur de Norteamérica, en este caso de Hispanoamérica o de América. Por tanto, ¿que teme Sánchez una guerra híbrida? Es que vivimos en una guerra híbrida, vivimos en lo que se llama el quinto frente o el quinto espacio, el ciberespacio. ¿Que hubo guerras o conflictos o ataques cibernéticos de desestabilización hacia Cataluña en su periodo electoral? Bueno, primero hay que demostrarlo. Segundo, lo único que se ha logrado demostrar es que hay una ruta de enrutadores, de ordenadores con servidores que se utilizaron como ataque, que tenían sede en Rusia, pero que podían ser manipulados, operados, y no digo que no fueran rusos, operados de cualquier parte del mundo. Yo puedo tener un dispositivo, por ejemplo, en París y desde París atacar Estocolmo sin ningún problema y culpar a los franceses. Yo no digo que no fueran los rusos, no me cabe ninguna duda que fueron ellos, pero tengo que demostrarlo. Cuando alguien hace una acusación de este tipo de temor hacia un país, tiene que demostrarlo con pruebas o sencillamente negociar y callarse. Yo creo que el señor Sánchez, con tu respeto, es como presidente del Gobierno que es hasta que finalice su mandato y, por tanto, tenemos que estar a su lado como presidente, debería primero escuchar a sus asesores, que los tiene muy buenos, y, por otro lado, también debería no escandalizar a la población con manifestaciones de este tipo. Guerra híbrida. La misma guerra híbrida que Marruecos hace con nosotros o nosotros hacemos, por poner un ejemplo, con Marruecos. La misma guerra híbrida que Francia hace o hizo en Argelia y la misma guerra híbrida que Estados Unidos hace en Marruecos contra nosotros participando, vendiéndoles F-35, participándoles en energía, participándoles en relaciones comerciales, que ya desde el 2016 se dijo que iban a hacer. Por tanto, guerra híbrida sí, pero guerra híbrida es que es la nueva guerra. Nadie va a poner encima del suelo soldados si puede mandar aparatos informáticos.